Ya habíamos hablado sobre los A5 y A7 2017. Sus semejanzas en su interior nos impiden hacer una diferenciación entre ambos en cuanto a su experiencia, dejando como único factor para diferenciarlos el tamaño. Estos dispositivos han tenido bastante éxito en el canal, así que vamos a darle 5 motivos por si están en duda de comprar ya sea el Galaxy A5 o el Galaxy A7 2017. En el lanzamiento de los terminales, Samsung destacó la incorporación de la certificación IP68 en los smartphones, o lo que es lo mismo, resistencia a agua y polvo en los celulares. Estos pueden sumergirse en una profundidad de hasta un metro y medio durante 30 minutos, pero solo en agua dulce, ¿ok? Es bueno aclararlo. La única verdadera diferencia en los modelos es que el A5 viene con 5.2 pulgadas de pantalla y el A7 con 5.7. La resolución de ambas es Full HD, 1920 x 1080p y la densidad es de aproximadamente 424 y 386 ppi respectivamente. Eso está muy bien. Y si sumamos a todo esto la incorporación de la tecnología Super AMOLED, tenemos aquí un fuerte determinante en la compra de los smartphones. Además existe la protección Gorilla Glass 4. En la práctica, colores vivos, buenos ángulos de visión y escenas oscuras profundas, además del buen contraste de los paneles AMOLED. Realmente en este apartado los terminales destacan. Los nuevos integrantes de la familia Galaxy A incorporaron vidrio redondeado en la parte trasera y metal en los laterales. Además vienen con un aspecto más premium que nos recuerda bastante al Galaxy S7. Son más cómodos de sostener y la cámara trasera no sobresale del cuerpo, a diferencia de los modelos anteriores. Para finalizar, la salida de sonido se encuentra ahora en la parte lateral derecha por lo que resulta difícil taparla con sus manos. Como ya comentamos, por dentro, los dos modelos, el A5 y el A7 2017, son iguales. Chipset Exynos 7880 Octa-Core de 1.9 GHz, GPU Mali T830 MP3, 3 GB de RAM, NFC y lector de huellas dactilares. La memoria interna es de 32 o 64 GB con posibilidad de expansión hasta 256 GB vía tarjeta microSD. En definitiva, no existen límites por aquí. Su experiencia será fluida con los smartphones, hasta con los games más pesados de la actualidad. Bueno, nosotros tenemos como ideal la batería que le permita salir por la mañana con el celular cargado al máximo y le obliga a cargarlo de nuevo tan solo por la noche cuando se vaya a dormir. Y eso es lo que estos dos modelos ofrecen, y con la ventaja de necesitar apenas una hora y 40 minutos para cargar los modelos del 0 al 100. Pero no todo es perfecto, ¿verdad? Así que no deje de ver nuestro otro video, 5 motivos para no comprar el Galaxy A5 y A7 2017. Y para ver más videos como este, no se olvide de clicar en el canto superior derecho o clique abajo en Canaltech en Español. De a like si le gustó el video, suscríbase a nuestro canal y hasta la próxima. Gracias. Gracias.